Chicos, ya subí el tutorial de compra de FIFA Coin, por si queréis verlo, lo tenéis en la descripción, y nada, yo me metí 300.000 monedas, así que si queréis comprar vosotros para este FUT Champions, adelante, el tutorial es muy sencillo, y la página es rápida y fiable, así que nada más chicos, y si queréis comprar FIFA Points o juegos digitales, también tenéis en EVA, el link en la descripción y el tutorial, nada más, os dejo con el vídeo. Me ha mandado sobre ahí, y aquí otro, otro sobre, tengo el de 75 único, ¿me dejas abriértelo? No, yo no sé si es por el portero que es malísimo, pero todo lo sé si abre el de 75, va a ser caminante, vamos a comprobarlo, Wismichu me dijo hace tiempo de hacer un vídeo en gallego, iba a ser increíble, no toca nada, yo soy Beneko, ¿qué coño es eso? Me toca y repetido, tío, vete fuera Repetido, tío Sobre de jugadores, solo dos oros, vamos A ver, ahí toca ¡Camina! ¡Ojo que camina! ¡No! ¡No! ¡VanDick! ¡VanDick, chaval! Sobre de pase temporada ¡Me cago en la puta, pero no me puedo hacer sitio, tío! ¡VanDick, Joe Gomez, intransferibles tengo, tío! ¡No! ¡Virgilio, chaval! ¡Virgilio, chaval! Juego con él, este fue un Champions, ya, si me toca tengo que usarlo, tío Claro Es intransferible, sí ¡Hostia, chaval! ¡Me ha tocado algo! ¿Veis? ¡Historial negativo, hijos de puta! ¡No confiabais! He sacado a Song y a VanDick en mejoras de oro, tío Seguidas Bueno, no es una mejora de oro, era un sobre de estos de pase temporada Pero como una mejora, tío Bueno, bueno, VanDick intransferible, chicos Sí que estoy teniendo suerte, ¿no? Las mejoras de oro, los sobres del pase temporada Pero sí, son intransferibles y eso Ya tengo a Joe Gomez, ya tengo a Mendy Sí que me están saliendo jugadores intransferibles buenos Pero yo lo que quiero son rojitos buenos Recompensas de Food Champions Gastarme 100 euros en FIFA Points De sobres de 125.000 Y que me toque un caminante en 5 sobres Pues a ver, eso me... Como que me cabrea un poco, ¿no? Pero bueno, estoy teniendo suerte En los sobres intransferibles, ¿no? Igual es el historial negativo, yo no digo nada Bueno, me obligan a jugar con Alisson Pero siempre hay que tener uno para insultarle, ¿no? También tengo a Kedira que tiene pinta de ser un poco tronco Y también puede ser blanco de mis insultos Así que, bueno, estoy ahora mismo en directo en Twitch Pásate, ¿no? Está ahí en la descripción No empecé el Food Champions Así que, bueno, yo creo que voy a hacer directo hasta las 14 victorias Y ya se queda ahí Porque el Elite de la semana pasada Como que me desmotivó mucho, ¿no? Vale, sigo con Neymar y Cristiano Que es Dios Ya visteis el vídeo de consiguiendo a Deulofeu Que de 16 partidos Gané 15 Lo hice en 2 horas y poco en el desafío Pero muchos me diréis Vale, yo no tengo a Cristiano Pero coño, tienes a Mbappé A Neymar Tienes algún jugador bueno Lo pones en el banquillo El primer minuto lo sacas Y ya estaría, ¿no? Porque tienes que jugar con 11 del calcio En el de 11 titular Así que, bueno Si quieres copiaros el equipo Lo tenéis ahí en el vídeo de ayer De cómo he conseguido a Deulofeu Que está aquí No lo he probado Pero tiene muy buena pinta Dieron sus stats Muy, muy buenos Como podéis ver Así que lo meteré en el primer minuto Por Vinicius Jr. Jugará en la banda izquierda Y Neymar jugará en mi 4-3-3-2 De medio centro con adelantarse, ¿no? Haciendo la función de MCO Luego tengo a Carrasco también Que algún partido lo probaré Ya veré si también por Vinicius en la banda izquierda O por Gelson en las segundas partes A Tal también Porque algún partido jugaré con 3 medio centros Y jugaré con Neymar en banda Tengo a Tal Tengo a André Que me gusta mucho Puedo poner a André de MCD A Kedira De Boss to Box Y a Renato Con adelantarse también Ya sabéis Tené las tácticas de mi 4-3-3-2 Las subí Las tenéis en el canal, ¿no? Las subí hace 2-3 días No sé Así que si queréis verlas Ahí las tenéis Song también me salió En una mejora de oro Estoy teniendo suerte Lo he dicho En las mierdas estas Bueno, a ver, Song Que, a ver Yo de delantero prefiero sacar a Carrasco Dublofeu Que corren más Pero bueno Tengo aquí a Song Algún partido le daré Y Telles y Semedo Porque me gusta Pues eso, ¿no? Jugar con dobles laterales Partidos jodidos Si me expulsan a uno Algún central Pongo que diría de central Que de central debe ir bastante bien Y meto a André en el medio campo No sé Bueno Pues este es el equipo, ¿no? Con el que voy a jugar Food Champions Si queréis las tácticas Pues bueno Las tenéis ahí en el canal Pasaros a verlas Y voy a jugar Pues así, ¿no? En este orden, ¿vale? Van Dyck por la izquierda Yo con mi derecha Cuadrado Que tiene muy buena pinta No os hable de él Pero cuadrado vale 200.000 monedas Y es un lateral muy top Y linkazo con Cristiano y Kedira, ¿no? Pues ahí lo veis Kedira a ver qué tal va con el medio en defensa No sé yo si defenderá tanto como André Pero bueno Renato no le tengo que darse atrás Neymar adelantarse Y arriba pues Cristiano Vinicius y Gelsen Martin Hombre, Vinicius No, jugará del Lofeu O Carrasco Los iré probando a los dos Así que nada, chicos Estoy ahora mismo En directo en Twitch Pásate a verme Que lo dicho Si es que no me cabreo antes Y cierro directo La idea es jugar hasta las 14 victorias La semana pasada me hice 14-0 Acabé en Elite Me acosté a las 8 de la mañana Y no me tocó una mierda Me tocaron 3 medias 81 creón rojos Así que no merece la pena Esta vez se queda en Orito 3 Así que lo dicho, chicos Dejadlo me gusta al vídeo Suscribiros para más Tenéis la página de monedas en la descripción También tenéis la página de tarjetas de Neva Con códigos de descuento Pika y Movic En Neva Y Pika en FIFA Coin Nada más Venga, nos vemos en Twitch No se enojen nomás